Cuenta una antigua leyenda que cuando Dios creó al pavo real le concidió poder pedir un deseo y el pavo real pidió señor yo quiero tener el plumaje más hermoso y exótico en todo el reino animal. Quiero que mis plumas asemejen el color del jade el color del oro que sean innumerables hilitos de la más fina belleza que mi cola al extenderse forme un abanico exuberante que provoque la admiración y el respeto de cualquiera. El señor le concedió al pavo real lo que pedía y le concedió tener el plumaje más bello y exótico de todas las aves. Se retiró entonces el pavo real muy contento pero al poco tiempo regresa a reclamar señor me diste este plumaje hermoso pero no puedo volar como las demás aves trato de emprender el vuelo y no me puedo despegar del suelo. A lo que el señor responde a no pues es que así tú lo pediste es muy difícil emprender el vuelo con toda la riqueza que tú tienes así que tú elegiste tener esas riquezas ahora te será muy difícil desprenderte del suelo. El evangelio de hoy nos refiere a aquella ocasión en la que un joven rico va a pedir al señor que le diga qué es lo que debe hacer para conseguir la vida eterna. Y cuando el señor le pone la condición de ser libre de desprenderse de esas riquezas que lo mantienen atado al suelo no está dispuesto no puede pagar el precio está demasiado apegado a sus riquezas tiene demasiados compromisos. Y por lo tanto no puede ir a las alturas de la santidad de la libertad de la felicidad es precisamente por eso que el señor dice que difícil le va a ser a un rico entrar en el reino de Dios y esto no es porque un rico no pueda ser buena persona. No claro hay ricos que me respeto son buenísimas personas y caritativas este joven cumplía todos los mandamientos y poco se le hacía cumplirlos el problema con las riquezas es la dependencia que te causa y es que el que se acostumbra a lo bueno luego ya no quiere lo regularcito no puedes acostumbrarte a haber estado en primera clase y luego pasarte a la segunda o a la tercera. Y ese es el problema que el reino de los cielos nos pide no tanto la pobreza por la pobreza sino la libertad que da el desapego de todas esas cosas de las que nos hemos hecho dependientes y nos damos cuenta de que cuando le pedimos a Dios riquezas debemos pensar muy bien lo que pedimos así como el pavo real pidió un hermoso plumaje pero este le condenaría a no poder volar. Tú le pides a Dios riquezas tú le pides poder ascender en puestos en cargos ser importante ser famoso bueno y si te lo conceden puede que a cambio tengas que perder la tranquilidad la serenidad el poder ser tú mismo. Le pides a Dios venganza contra tus enemigos y lo que te ganaste fue más enemigos y vivir siempre con miedo y vivir siempre con odio y resentimiento. Le pediste a Dios tener lo que los demás tienen y perdiste lo que tú ya tenías y que muy tarde te diste cuenta de lo valioso que era. Por eso cuidado con lo que pides piensa bien si de veras necesitas tanto aquella cosa. Hoy en día la tecnología nos hace facilitarnos la vida en unas cosas pero nos complica en otras nos hace adictos a la tecnología. Hoy no podemos entender cómo una persona puede vivir todavía sin smartphone y sin meterse a las redes sociales. La ironía es que a esas personas las ve uno tan felices que no tienen necesidad para nada de todas estas cosas. En cambio los que ya nos hemos hecho de todas esas facilidades no nos podemos imaginar un día salir sin el celular. Estamos al tanto dependientes absorbiendo tiempo precioso en checar redes sociales y no nos podemos imaginar vivir sin todo eso. De veras que tenemos soluciones a problemas que antes no teníamos y ahora nos hemos creado nuevas necesidades que antes no existían. Por eso piensa bien antes de hacerte una nueva necesidad, un nuevo apego, de veras lo necesito o más bien necesito valorar lo que tengo. Voy a hacerme un apego que me haga más esclavo, que me haga perder más el tiempo, que me haga depender de más cosas. El problema no es hacerse rico. Hacerse rico no es tan difícil. Lo difícil es dejar de serlo. Lo difícil es dejar de depender de aquello que ya nos hemos hecho. Al rico no se le complica adquirir cosas nuevas. Como aquel joven rico, él quería adquirir ahora la vida eterna. A ver, ¿dónde la venden? ¿Cuánto cuesta? Yo la pago. Con lo que sea. Pero es que no era cosa de adquirir algo nuevo como comprarse otro caballo, como comprarse una propiedad. No. El reino de los cielos no es una propiedad que se compra. Es una nueva forma de ser. Y eso es lo que no pudo hacer. Y tú, ¿a cuántas cosas te estás apegando que te restan libertad? Ten cuidado con lo que pides. Y mira, para no cerrarle, ¿sabes qué te recomiendo? En lugar de tú llegar y pedirle a Jesús, mejor preséntate ante Él y dile, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Así no te equivocarás. El Señor te dirá justo a la medida lo que necesita de ti. Y además, aquello que te falte, seguramente Él te lo dará. Que tengas un bendecido inicio de semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.